¿Qué tal? Les habla su amigo y servidor Abel Magaña para presentarles su mojiganga de hoy, 7 de agosto. La muerte del colega Celestino Ruiz, asesinado en Actopan la noche del viernes, ha confirmado que en Veracruz la protección al periodista y la justicia son una farsa. El homicidio sirve para que las autoridades estatales y la fiscalía muestren sus miserias y sus tremendas limitaciones. La Secretaría de Seguridad Pública falló en la protección al periodista. Las excusas salen sobrando. Celestino está muerto. Y la fiscalía avienta rayos y centellas, pero no investiga al alcalde panista, lo que no es una novedad sino una constante. En otras palabras, en Veracruz, los periodistas estamos jodidos. No solo nos acecha la violencia, sino que reina la impunidad. A cinco días del homicidio, solo hay una guerra verbal entre el titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, y el fiscal Jorge Winkler, aderezada con palabras del gobernador Cuitláhuac García, sobre que la fiscalía debe investigar al alcalde José Paulino Domínguez, señalado como presunto responsable. Señores, basta de farsas. Pónganse a trabajar. Nos vemos en la siguiente mojiganga que pueden ustedes consultar en las páginas del número 1 Veranius y Capitolio Times. Y en esta ocasión, su amigo y servidor no les puede desear que pasen el mejor de los días y una espléndida noche, sino solo exigir justicia.